Buenas noches y bienvenidos a las cosas como son. Durante muchos años, después de los desórdenes financieros y económicos de los años 80, el Perú había adoptado unos consensos respecto a reglas fiscales que tienen que ver con nuestro endeudamiento y con nuestro déficit. Se ha generado no solamente un marco normativo, sino una verdad tradición respecto del respeto a ciertos topes fijados de antemano para, repito, no caer en los desórdenes financieros que tantos años nos hicieron durante los años 80. Y sin embargo, el gobierno ha publicado durante la noche de ayer un decreto legislativo, es decir, una norma que no se ha discutido en el Parlamento sino que ha sido elaborada gracias a la atribución, a la concesión de facultades delegadas por el Congreso de la Ejecutiva. Queremos saber si han tomado en cuenta la opinión del Consejo Fiscal que es el ente creado justamente para garantizar el orden en la política fiscal del Estado. Hemos invitado por eso al flamante presidente del Consejo Fiscal, era miembro desde hace años, fue elegido presidente recientemente, Alonso Segura. Muy buenas noches, gracias por estar acá y bienvenido a RPP. Y debo precisar que usted no solamente juzga desde fuera, sino ha sido ministro de Economía, es decir, ha tenido que velar por cuadrar un presupuesto que satisfaga necesidades de gasto del Estado a la vez que mantener los agredidos fiscales. ¿Qué es lo que ha pasado en esta oportunidad? ¿Qué es lo que nos indica el decreto legislativo publicado anoche o esta mañana? Sí, bueno, gracias Fernando por la invitación. Bueno, no solo fui ministro, sino fui miembro del equipo que creó el Consejo Fiscal y a mí me tocó designar el primer consejo. ¿Qué año se creó? En el año 2013 y el 2015 se constituye el primer consejo. ¿Cuál era el objetivo inicial? ¿Para qué lo crearon? El objetivo es una práctica recomendada internacionalmente por la OCDE y por multilaterales para justamente darle transparencia a la política fiscal, a la conducción. Entonces es un ente autónomo, independiente, para que pueda emitir opinión. No vinculante, porque no se trata de sustituir a un ministro de Economía, pero darle opinión sobre la conducción de la política fiscal y otras materias, incluyendo cuando hay modificación de reglas como ahora. Es una buena práctica porque tienes a alguien independiente que te emite esa opinión y fomenta la discusión pública y la transparencia en la política fiscal. Y eso es lo que ha venido haciendo el Consejo Fiscal en los últimos 10 años, no los distintos consejos. Y ahora nos toca opinar, por ejemplo, sobre esta modificación de la trayectoria fiscal que se ha hecho, lamentablemente, contra nuestra opinión. ¿Habían expresado explícitamente la opinión, formalmente? Sí, en realidad la ley, el marco fiscal, el marco de transparencia, de transparencia fiscal, señala que cuando hay modificación de reglas o trayectorias tiene que haber una opinión del Consejo Fiscal. Estamos obligados a opinar. Y el sentido de esa norma es que sea una opinión previa, evidentemente, para que haya, se tome en cuenta esta opinión, el gobierno evalúe, que considera que corresponde, que considera que no corresponde, pero además la ley dice que debe ser por una norma, por una ley. ¿Para qué? Para que haya debate público. No todos los actores pueden informarse. En el Congreso. En el Congreso. Acá lo que ha ocurrido es, se le cursó un oficio, se ha hecho por facultades delegadas, es decir, el gobierno ha legislado, pero el Consejo Fiscal le mandó un oficio al mes diciendo, pidenos opinión, sería bueno para que escuchen la opinión y para que haya, pues, debate público. ¿Le mandaron ustedes ese oficio cuándo? Cuando se supo que el Congreso concedía las facultades delegadas en esa materia, reactivación económica, dicen ellos. Y también hace un par de días, tres o cuatro días, sacamos un informe en que tuvimos una opinión preliminar sobre la trayectoria que presumiblemente quería adoptar el Ejecutivo a raíz de la opinión sobre incumplimiento de reglas fiscales del año pasado, que es algo atípico. Era tercera vez que ocurría en los últimos 20 años y segunda, en que viola realmente el límite establecido, digamos, como tope regular de 1% de déficit. El objetivo este año era bajar el déficit al 2% del PBI para que el próximo año baje a 1.5% y lleguemos al 1% en el 2026. Exacto. Y en vez de tener 2%, los actuales decididores en el Ministerio de Economía y en el Ejecutivo han decidido pasarlo a 2.8%, casi 30% más. Es decir, mantener el déficit del año pasado, que no haya nada de consolidación este año. Lo que opinó el Consejo Fiscal preliminarmente es que debería haber consolidación este año, pero que no modifiquen la trayectoria de los siguientes años. ¿Por qué? Para que entiendan la población. Parte de la razón que atribuye el gobierno al desvío y incumplimiento de reglas ha sido la caída de ingresos provocada el año pasado por recesión y por una caída moderada de presión de materias primas. Eso ya se está revirtiendo por múltiples razones. Efecto estadístico de rebote, dilución de choques transitorios, extraordinarios precios de materias primas, consumo de activos por retiros de AFP y de CTS que hipotecan nuestro futuro, pero que van a consumo y a crecimiento este año. Hay un rebote de crecimiento y los precios de materias primas están realmente por las nubes. Entonces ya hay proyecciones, inclusive el Banco Central, que sugieren que el próximo año los ingresos se van a recuperar de manera importante. Y en los últimos meses, abril y mayo, los cuales tenemos referencia, se habla de un crecimiento del PBI de 5% de abril y lo que se espera para mayo. Que tiene efectos transitorios, pero igual, digamos, estando esa recuperación. Y el Banco Central, en su último reporte de inflación, señala que con la recuperación de ingresos es más de un punto del PBI para el 2025, básicamente debíamos retornar un déficit bastante parecido al que está en la regla, al que estaba en la regla previa que acaban de modificar. Es decir, no necesitas modificar toda la trayectoria. Es un choque transitorio, te desviaste el año pasado y este año comienzas a converger y el siguiente año ya estás en la trayectoria previa. ¿Cuál es la razón? Y eso es lo que opinó el Consejo y argumentó. Y dijo, en todo caso, si esta situación cambia, la información hoy día sugiere que no es necesario. Si cambia la situación más adelante, siempre puedes más adelante decir que se requiere una modificación basada en ABC. El tema es de forma y de fondo, en realidad. De forma porque el MEF ni siquiera ha hecho caso del pedido del Consejo Fiscal de decir, oye, pieno su opinión previa que se debata públicamente. Y de fondo porque... está normado. Es una exigencia legal. Es una exigencia que haya opinión. Que haya opinión. Se entiende que es opinión previa. Se entiende, pero como no dice la interpretación del MEF es que no me hice previa, opinión después. Eso ha dicho el MEF, no dice que sea previa. Bueno, no lo ha dicho, pero en los hechos es lo que hace, ¿no? En los hechos, al sacarte la norma sin opinión del Consejo Fiscal te está diciendo mi interpretación es que no es previa, es posterior. Opina después. Ya, cuando ya está normado. Pero bueno. Yo quisiera comprender por qué es que el Ejecutivo se haya obligado, aparentemente, o proclive a esta decisión. Ellos sostienen que han habido gastos y perjuicios económicos imprevisibles en el año 23. Oralmente, han dicho en varias oportunidades que las manifestaciones que generaron los muertos, que sabemos, han costado al Estado más que otros fenómenos. No lo mencionan acá. Aquello que para ellos era la principal fuente de destrucción económica no está mencionada por escrito. Claro. No quiero entrar muy técnico en la materia para que se entienda, pero digamos, tú lo has dicho hace un ratito con los crecimientos que se están viendo. Todos los efectos previsibles, no previsibles que hubieron en el 2023 se están diluyendo, se están rebotando y los precios de materias primas, el crecimiento sugieren que el siguiente año vas a haber borrado todo eso. Entonces, tú no necesitas, es una cosa que entra y sale. Entonces, no necesitas modificar el año 25, 26, 27 y 28. Ese es el punto. ¿Cuál es la razón? ¿Qué se puede...? La razón fundamental es que lo que están haciendo es generándose espacio para meter más gasto público. ¿Y por qué necesitan eso? Porque aparentemente el gobierno quiere gastar. ¿Cuáles son las prioridades de gasto? Habrá que preguntarles a ellos, pero no es necesario. No es necesario porque hay que respetar las reglas fiscales o respetar la credibilidad fiscal. Ahora, hay otro punto que es importante. No solo se habría incumplido la regla de déficit fiscal, los últimos dos años se habría incumplido la de crecimiento del gasto público. Legalmente no se incumplió porque en la pandemia hubo un montón de gastos extraordinarios. Entonces, conforme se fueron eliminando los gastos extraordinarios han ido metiendo otros gastos. Entonces, obviamente ese reemplazo de gastos hace que no crezca tanto, pero si eliminamos ese efecto estadístico de estos extraordinarios habrían incumplido también las reglas de gasto en los últimos años. Entonces, lo que están haciendo es generando mucho gasto particularmente en crecimiento de remuneraciones públicas que van a dejar gasto permanente y van a constreñir al siguiente gobierno. El siguiente gobierno va a ser el encargado de tener que hacer todos los ajustes al inicio del gobierno, lo cual es bastante peligroso y es bastante, digamos, bastante riesgoso. Ahora, hay una oportunidad que es, y se ha dicho, distintos consejos fiscales se lo han dicho al gobierno, que es, no pueden confundir límite, que es lo que tienen ahora en la trayectoria fiscal, con meta. Sí, es lo que suelen hacer, ir hasta el límite siempre. Lo que deberían hacer dado que han puesto esos límites que son súper holgados y que permiten que metan todo tipo de gasto, es que pongan metas cuando formulen el marco macroeconómico multianual, ahora en el mes de agosto, que es la base de formulación del presupuesto 2025, que pongan una meta considerablemente por debajo de ese límite, para que se dejen holgura en caso, efectivamente, haya algún choque no anticipado, algún evento inesperado, negativo, etcétera, y no estemos rompiendo inclusive estas metas que son muy, muy holgadas, y para que al siguiente gobierno le dejen algo de holgura. Eso sería lo mínimamente responsable de todo lo que ha habido. El 0.8 del PBI es más o menos 2 mil millones de dólares? Más o menos. 2 mil millones de dólares, más que el Estado va a permitir que el Estado va a estar. Hay otras inconsistencias ahí entre reglas, o sea, si ellos cumplen con los límites de déficit muy holgados que han hecho, mejor dicho, si cumplen con las reglas de gasto que existen, romperían los déficits. O sea, las reglas son inconsistentes las que han aprobado. Hay muchas cosas más ahí metidas. El punto es tienen que ir por debajo de esos déficits porque si no corremos el riesgo de seguir desviados y ojo, en la trayectoria que está Perú de downgrades, de perspectivas negativas, el siguiente gobierno cuando asuma va a estar bastante presionado. Se va a encontrar con unas calificaciones de las instituciones internacionales de nuestra deuda y de nuestra situación financiera nefastas. No lo sabemos, pero digamos, los últimos años, empezando en 2020, finalmente, han sido todo perspectiva negativa, rebaja en calificación, perspectiva negativa, rebaja en calificación. Si seguimos en esa trayectoria y dejan una posición fiscal muy apretada, vamos a estar en problemas. Ahora, hay otras variables, además. El otro día sale el ministro de transportes a declarar que querían hacer seis, siete ferrocarriles por treinta y tantos mil millones de dólares diciendo que esto no iba, no era endeudamiento uno y que una estadística, hablando de la estadística de deuda, no podía frenar el desarrollo del Perú. Esas declaraciones son tremendamente responsables. Primero, porque este mismo gobierno con otro decreto legislativo el año pasado creó un fideicomiso de infraestructura para tratar de alguna manera de encubrir los compromisos de infraestructura que hagan de este tipo. Como le encargan el fiduciario y un privado dicen, no lo tengo que meter en cuentas públicas. El problema es, tú sí tienes que reflejarlo en cuentas públicas conforme vas gastando. Entonces, ¿qué pasa si es que hacen una serie de proyectos de infraestructura grandes y se comienzan a ejecutar en paralelo? Vas a tener los treinta y tantos mil o más millones de dólares de presión de gasto ya generada para los años siguientes, con lo cual ninguna regla fiscal te va a soportar. Entonces, están manejando de una manera muy poco diligente y muy poco responsable las cuentas fiscales. El ministro de Economía no ha dicho nada. No ha dicho nada. El proyecto del tren de Apurímaca a Marcona sería superar nueve mil millones de dólares y el de Lima hasta ICA siete mil millones de dólares. Sí, probablemente. Y son dieciséis, más o menos la mitad. Y no tienen estudios detallados de ingeniería. O sea, lo que pasa cuando tienes perfiles, estudios de, digamos, como de un nivel técnico, cuando hacen los estudios definitivos, los costos suben. Lo ha pasado la carretera central, que ya cuesta el doble de lo que creían y por lo tanto va a tener en el triple. Y ha pasado en Petro Perú y eso es lo que más polémica ha despertado. ¿Qué se puede presumir sobre lo que va a hacer el Estado frente a las demandas de más dinero de Petro Perú? No sabemos. No han dicho. Han tomado alguna línea correcta la nueva administración de Petro Perú, digamos, apretando la empresa, desprendiéndose, poniéndose a la venta algunos activos, controlando los gastos. Cuando se hizo la refinería, también el plan incluía reducción de gasto de personal, que era muy abultado, pero nunca se hizo realmente. En los siguientes 10 años no se hizo. Entonces, tienen que poner a las finanzas públicas de Petro Perú en orden, pero es complicado. Ojo que la refinería Petro Perú es el único que abastece ciertas regiones del Perú también. Es importante saberlo. Entonces, han dejado que el problema crezca, 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 en vez de tomar el toro por las astas y bueno, ahora ya tienen que hacerlo. Ahora, en la sustentación, si cabe, no hay probablemente una sustentación, pero los argumentos que se desgrimen en el decreto legislativo publicado en Perú esta mañana o esta madrugada, se habla de que de otra manera no estaría garantizada ni la sostenibilidad ni la reactivación. ¿A qué se refiere exactamente con sostenibilidad? La verdad que no se entiende. Primero, no está garantizada la sostenibilidad, es inentendible. Sostenibilidad tiene que ver con la evolución de tu deuda pública o cumplir con tus obligaciones futuras sin excluir otras partidas de gasto y están haciendo exactamente lo contrario. Cuando metes partidas de gasto que te va a comprometer la capacidad de poder contener el gasto en el futuro o la evolución de la deuda en el futuro, lo que estás haciendo es justamente afectando negativamente la sostenibilidad. Entonces, parece poesía lo que han puesto porque en realidad están yendo contrario a generar credibilidad y sostenibilidad. Eso por un lado. Y reactivación, a ver, este año la economía peruana va a crecer por encima de su producto potencial, efecto rebote y una serie de cosas. El problema del país no es un problema de reactivación de corto plazo, es un problema de crecimiento de largo plazo. Pero lo que más está creciendo es las remuneraciones públicas. ¿Cuáles? Porque yo lo que... El sector de educación principalmente el sector de educación y después el sector salud en segundo lugar. Entonces, eso no te genera crecimiento de largo plazo. Entonces, no están tampoco atacando el problema de largo plazo. Reactivación en este momento tú no tienes problema. El ABC de la política fiscal es cuando tú tienes generación de ingresos como ahora que van a rebotar, te lo dice el propio Banco Central que van a rebotar los ingresos, es el momento que tú aprovechas para ahorrar, no para gastártelo todo. El año pasado cuando se cayeron dicen tengo que gastar y ahora cuando se recuperan dicen de nuevo también tengo que gastar. ¿No es una inconsistencia? Entonces, de nuevo, el papel aguanta todo, pero lo que están haciendo por lo menos en opinión del Consejo Fiscal no es responsable y genera muchos riesgos. Lo hemos dicho antes que saquen el decreto legislativo, hemos dado una opinión preliminar a vida cuenta de, digamos, esta tendencia del gobierno no pedir opinión y esperar hasta después. Entonces, ya saben, digamos, la base de la opinión pero en los próximos días tendremos una opinión mucho más detallada. Bueno, por otra parte hay muchas declaraciones respecto de los logros del viaje a China y de las áreas en que empresarios chinos y el Estado chino quieren invertir en el Perú y se ha hablado incluso de vuelos, de un desarrollo de la actividad aeronáutica hacia nuestro país pero además de eso ensamblaje de autos y comercio digital todo lo cual conduce a proponer que se haya, que se perfeccione el tratado de libre comercio que habíamos firmado con China hace más de 10 años. No hay que esperar y ver, ¿no? A ver, una cosa son anuncios y una cosa es lo que se plasma en la realidad y otra cosa muy distinta a las condiciones en las cuales se plasma que tienen que ser de igualdad de condiciones de competencia con otros inversionistas de otros países también, ¿no? Entonces yo te diría que ahí hay que esperar y ver. El anuncio concreto de los siete ferrocarriles treinta y dos mil y que los quieren meter por, digamos, por la ventana vía fideicomisos y tratar de no reflejarlo en cuentas públicas, eso es peligrosísimo, ¿ok? Aparte dicen gobierno a gobierno. ¿Gobierno a gobierno qué significa? El que paga las facturas es el gobierno peruano, no es el gobierno chino, es el gobierno peruano, somos todos los peruanos. Entonces, de nuevo, o sea, acá hay que separar la paja del trigo, ¿no? Hay que esperar, hay que ver caso por caso, bienvenida a toda la inversión de todos los inversionistas, siempre y cuando sea inversión en condiciones favorables para el país, ¿no? Y vamos a ver cuánto esos anuncios se materializan también, ¿no? O sea, no tenemos, hay que ser cautos en celebrar antes de que realmente veamos esa inversión, ¿no? ¿Cómo se explica que si las tasas de crecimiento económico han subido tanto este año, las de recaudación hayan bajado? Lo que pasa es que la recaudación reacciona, una parte de la recaudación reacciona casi contemporáneamente, ¿de acuerdo? Algunas que tienen que ver con consumo, si el consumo se reactiva, IGB, reaccionado consumo, va a reaccionar de manera contemporánea, pero hay otras partidas de impuestos que reaccionan con rezagos, por ejemplo, si se comienza a reactivar la inversión, recién vas a ver esos impuestos más adelante cuando se materialice la inversión, por ejemplo. Y parte de la razón por la cual decimos que va a haber un rebote de ingresos el próximo año es que la forma como las empresas pagan su impuesto a la renta es basada en coeficientes que calculan números que dicen cuánto fue mi utilidad el año previo y sobre eso hago pagos a cuenta. Cuando cierre el año recalculas para el siguiente año. Entonces, por ejemplo, el sector minero va a tener unos pagos enormes de impuesto a la renta ¿por qué? Por estos precios récord de materias primas. Por eso es que el propio Banco Central te dice el próximo año cuando haya regularización en 2025 sobre lo que estamos viendo en precios este año y recuperación de varios sectores. Este año mejoras de utilidades. Este año se ve reflejada en impuestos el siguiente. Por eso es que le decimos al gobierno tú no puedes argumentar que el 2023 te va a seguir persiguiendo el 2025 y el 2026. Por eso es que tienes que esperar. Todo indica que el 2025 se revierte todo. No necesitas modificar el 2025. De acuerdo. Es básicamente en simple lo que se está haciendo. En todo caso el criterio más importante es el de la inversión el crecimiento de la inversión y finalmente la inversión privada tal y como se registra ahora crece poco. 0.3% Pero va a ir recreciendo pero es las utilidades de las empresas. El sector minero por buenos precios de materias primas por ejemplo y recuperación de precios agricultura recuperación de precios pesca crecimiento de volúmenes porque no hubo no hubo pesca el año pasado por el niño ahora la pesca creció 150% entonces todo eso se refleja en impuestos algo este año pero mucho más el siguiente. Ahora hemos hablado de la responsabilidad sobre todo usted Entonces de nuevo ¿qué vas a reactivar si la economía solita está rebotando? Usted ha atribuido una responsabilidad en la toma de decisiones incorrectas al Poder Ejecutivo particularmente al MEF pero ¿qué le corresponde al Congreso en este digamos ánimo de gastos? No a ver yo creo que hay que separar en general el Congreso ha sido muy poco responsable porque ha aprobado un número un sinnúmero de leyes que tienen iniciativa de gastos y gastos muy importantes algunas inclusive de miles o decenas de miles de millones de soles que son inconstitucionales pero el Ejecutivo debe llevarse al TC pero ahí tenemos un problema con el TC con estas opiniones que dicen no iniciativa de gastos para un año es otra materia pero el Congreso si es una fuente de generación de gasto que no es constitucional y el Ejecutivo debería enfrentar eso con todo lo instrumental que tiene ¿ok? que no lo está haciendo como debería ahora en materia de la de la delegación de facultades opinión del Consejo es no han debido concederle la delegación de facultades en esta materia puntual para que se discuta abiertamente pero se la concedieron y el Ejecutivo siempre pudo decir pido opinión previa dejo que se discuta en vez de sacarlo a la carrera a mitad de la noche sin pedir opinión y que la discusión venga exposta va a venir la discusión exposta bueno ya la está promoviendo usted como presidente pregunta final respecto del proyecto de medero Tía María ¿qué significación tiene sobre el conjunto de nuestra economía desde el punto de vista de las cifras y desde el punto de vista del impacto digamos moral o psicológico? yo creo que es un un proyecto que tiene potencialmente un impacto como ese es más que la magnitud porque no es un proyecto tan grande en ser mil y pico millones de dólares que ya ve que eran más de 5 mil las mamás más de 8 mil para que tenga idea de perspectiva no es un proyecto ahora es un proyecto mediano pero es un proyecto simbólico para bien y para mal si realmente puede moverse adelante sin que haya se levante la mecha de conflictividad social puede revivar expectativas de inversionistas particularmente en el sector minero que digan comienza a manejarse mejor el tema de conflictividad social y ojalá sea así el riesgo es que comience de nuevo todo la conflictividad social ojalá eso no ocurra muy bien señor Segura presidente del consejo fiscal y por lo que nos ha dicho responsable entre otros de la creación de esta entidad indispensable autónoma para que dé opinión sobre el manejo el llamado ahora al MEF en realidad esos son límites pongan metas por debajo que pongan metas por debajo de los libros ojalá vamos a ver si es escuchado usted hasta el momento me parece que le escucha no es la virtud principal del MEF actual muchas gracias por su presencia acá y muy buenas noches vamos a hacer una pausa después hablaremos sobre políticas de seguridad y en particular sobre el tema de la DIVIAC a propósito de algunas declaraciones formuladas por actual ministro del interior el señor Santi Báñez vamos a la pausa